Hola, sí, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Labestations. ¿Cómo estamos? Ya estamos acomodando ahí un poquito las cámaras, pero ya estamos puestos. Hoy, Ángel Vázquez con nosotros. Amigo, gustazo, una vez más con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Cómo has estado? Bien, amigo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy contentos de estar aquí nuevamente. Ya teníamos un ratito de habernos presentado, pero siempre es un gusto volver a cabina. Sí, un rato, ya serán cuatro años, cinco años, yo creo. Aproximadamente, sí, hace como unos cinco años. Cuando llegué aquí a este depa y ya cumplí seis años apenas, cinco años más o menos. ¿Y qué ha sido de tu vida todo este tiempo? ¿Cómo me platicas que has estado produciendo? La última vez que te vi creo que fue haciendo fiestas. Cuéntame más tú, tú cuéntame. Sí, pues, hace mucho tiempo, como nos conocimos justamente, que fue en este tema de las fiestas, pero incursionamos en el tema de la producción y justo en la sesión que están próximas a escuchar, incluí algunos temas míos. Venga, pues, ahí estén atentos ahorita. Ahorita les voy a pasar el link para que lo vean, pero primero vamos a... ¿Cómo tú te has sentido todo este tiempo que has evolucionado? ¿Cómo has sentido el cambio de la música, de los estilos? Bueno, son tendencias totalmente, porque hace cinco años la música que yo tocaba, pues, no es que quedara en el olvido, sino que simplemente ya evolucionó, exacto, evolucionó, los géneros evolucionaron. Y bueno, ahorita hay una tendencia muy padre, muy curiosa, hay géneros que ya se quedaron atrás, géneros que para la música electrónica no ayudaban mucho, pero pues siempre fiel al género y nosotros hemos salido ahí avantes y adelante. Pues siempre cambiando, ¿no? Siempre hay que evolucionar también, como dices, uno como DJ, pues, ver las corrientes, ver todo cómo se va presentando los nuevos temas, los remixes de ciertas canciones. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, pues, tengo que prestar oído para acomodarme y acoplar. Y aparte, obviamente, seleccionas, ¿no? Exacto, sí. Sí, el tema de selección, bueno, estamos... Nuestra vida de DJ, como tú lo sabes, es toda la semana, ¿no? Sí. Escuchas algo hasta en la radio el domingo y ya estás trabajando el mismo domingo, no paramos por la música. Entonces, todo el tiempo, constantemente estamos evolucionando en esa parte, escuchando, viendo en qué podemos ayudar en las canciones también, porque como DJ productor, muchas veces también nos toca hacerle mejoras a algunas canciones, a algunos edits para que exploten más duros en la pista, para que suenen más ponchadillos ahí, para que tengan ese feeling más movido, darle completamente otro giro, ¿no? A la que da la música. Sí, exacto. Ahora sí que también hacer nuestra chamba de DJ. Exacto, sí. Y como obviamente sabemos nuestro público, nuestras fiestas, ahora sí que sabemos cómo es, pues, el punch, como coméntase, que como que tiene que reventar. Exacto, sí, totalmente. Oye, ¿qué has hecho? Te has vuelto papá, te volviste papá, ya, ya. Papá y, bueno, seguimos en el tema de la música y es muy padre, es muy padre incursionar en esta... Esa combinación. Esa combinación de música y vida, porque al final de cuentas es la vida. Sí, 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 claro. Pero muy padre, todo muy cool. Una vez más, lo vuelvo a repetir, la música me ha abierto muchas puertas y mi familia está dentro de ellas, entonces es muy padre. Sí los sientes dentro del... Sí, totalmente. ...dentro del orden del negocio, ¿no? Totalmente, porque te digo una vez más, lo voy a volver a repetir, pero la música es un lenguaje universal, entonces al ser un lenguaje universal, te envuelve en él y por consecuente tus allegados, tu familia, están dentro de tu círculo, entonces al tener este círculo tan cercano, pues bueno, están allá adentro. Y cuando estás tocando de repente también te viene a la cabeza, a esta le gusta a mi hijo y esta mi esposa y ahorita lo que toque, ahorita me recuerda a ellos, ¿no? Hay ideas, hay temas, hay cosas que hasta se ocurren, ¿no? Y oye, ¿sabes qué voy a soltar? Ahorita en una fiesta remixada con un punch más duro, pues porque es la nostalgia, ¿no? Sí, exacto, exacto. Oye, y también estás en la radio. Sí, justamente estamos todos los viernes y sábados en el 89.7 en Oye, las Party Nights, todos los viernes y sábados van a escuchar la música mezclada por su servidor Ángel Vázquez DJ y bueno, pues también ha estado muy padre ese cambio. Próximamente, el 31 de julio, me presento en el Pepsi Center, voy a tocar ahí junto con varios artistas, Mario Bautista, Faye, Caló, Magneto, van a ver varios. Fiestota. Sí, Fiestota y yo estoy dentro del line-up también. Ah, venga, venga, profesor, sí que a levantar a la banda y a que dejarlos, dejar puesto todo para que lleguen los artistas, los cantantes, mejor dicho, porque todos somos artistas, pero sí, los cantantes sí hagan su show y también manténganle a la gente, pero depende mucho que eres la cerecita en el pastel. Sí, totalmente. El concierto lleva su concepto, pero nosotros entramos en la parte intermedia y pues vamos a soltar totalmente la fiesta como lo escuchan todos los viernes y sábados. Venga, vean, estén atentos a los que son de otros países o otros estados, en iHeart Radio, ¿no?, que ahí pueden sintonizar por internet. No, es NRM. NRM. Ah, sí, sorry. No, pero sí, bueno, es que me confundí, pero bueno, ahí pueden también checar por internet. Sí, 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 lo pueden checar a través de la aplicación o a través de la página de internet, www.y89.7.com Me sentí como el McCormick. El McCormick. Sí, sí, sí. Ah, bien, entonces, amigo. Entonces, ¿qué más o menos que tienes preparado para nosotros en este set? En este set, como tal, vengo preparando el estilo de música que yo he trabajado durante muchos años, que es electrónica, este tipo de tech house, techno house. Esta mezcla y esta fusión de sonidos futuristas, me gusta mucho, es lo que he estado produciendo, y es de lo que les traigo esta sesión, que va a estar súper, súper movida. Honchada. Totalmente, totalmente. Venga, pues, bueno, aquí está el link, aquí denle click para que los mande directamente al video, y pues a disfrutarlo, y pues muchísimas gracias, amigo, ahora sí que aquí es tu casa, aquí bienvenido, cuando gustes, pues ahora sí que abierto aquí para cuando tú necesites. Muchas gracias, y gracias por la oportunidad de dejarme estar aquí en tu programa. Un placer. Que de verdad está muy bueno, no se lo pueden perder. Y bueno, pues le vamos a estar dando ahí mucho fuego al video y todo para que estemos ahí. Amigos, recuerden, en la cabina patrocinada por B-Sound, audio, video, iluminación, todo lo que necesiten para sus eventos, y pues bueno, a darle click al link, y pues a disfrutar, súbanle el volumen, y disfruten el set de Ángel Vázquez. Gracias. Gracias, amigo. Estamos viendo. Bye, bye.